Síndrome de Rubeola congénix ERC. Si la madre contrae Rubeola durante los primeros meses del embarazo puede transmitírsela al feto. Es lo que se conoce como síndrome de Rubeola congénix ERC y puede ocasionar malformaciones en multitud de órganos. El riesgo de infección y de secuelas graves disminuye a medida que avanza el embarazo. Así, durante los dos primeros meses hay entre un 80 y un 90% de posibilidades de que el embrión se infecte, y con frecuencia se produce un aborto espontáneo. A partir del cuarto mes de gestación, el riesgo de que el feto sufra lesiones permanentes se reduce al 10%, y después de la semana 20, como el feto está casi totalmente desarrollado, las alteraciones graves son infrecuentes. Entre las alteraciones más frecuentes destacan los trastornos cardíacos, como estenosis de la arteria pulmonar, las cataratas, que pueden ser visibles en el momento del nacimiento, o bien aparecer unos días después, el glaucoma, y la sordera, que es una de las manifestaciones permanentes más habituales, y que puede afectar a uno o ambos oídos. El recién nacido puede tener también la cabeza más pequeña de lo normal microcefalia, lo que suele conllevar retraso mental y del desarrollo psicomotor del niño. Otras manifestaciones de la rubéola congénita, aunque menos frecuentes, son ictericia, testículos no descendidos, aumento del tamaño del hígado y neumonías. Los bebés que nacen con SRC excretan el virus durante uno o dos años, por lo que pueden contagiar a las personas que conviven con ellos. Los bebés que nacen con SRC excretan el virus durante uno o dos años, înseñor de la urtana Gracias por ver el video.